Celgene Corporation es una compañía biotecnológica estadounidense que descubre, desarrolla y comercializa medicamentos para el cáncer y los trastornos inflamatorios. Está constituida en Delaware y tiene su sede en Summit, Nueva Jersey. El principal producto de la compañía es Revlimid, lenalidomida, en combinación con dexametasona para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Revlimid también está aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con anemia dependiente de la transfusión debido a síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo o intermedio 1, MDS, asociados con una anormalidad citogenética de delección 5Q con o sin anormalidades citogenéticas adicionales. Revlimid se vende a través de programas de distribución de gestión de riesgos propios para garantizar un uso seguro y apropiado de estos productos farmacéuticos. Vidaza está aprobado para el tratamiento de pacientes con MDS. Celgene Cellular Therapeutics, una subsidiaria, es un banco público de sangre del cordón umbilical. Igual igual historia. Igual igual. En 1986, Celgene, originalmente una unidad de Celanese Corporation, se convirtió en una empresa independiente tras la fusión de Celanese Corporation con Americano Hedged Corporation. En agosto de 2000, Celgene adquirió Signal Pharmaceuticals, Incorporated, una empresa privada que busca y desarrolla productos farmacéuticos que regulan los genes relacionados con la enfermedad. Signal Pharmaceuticals, Incorporated ahora opera como Celgene Research San Diego, una subsidiaria de propiedad total de Celgene Corporation. En diciembre de 2002, Celgene adquirió Androgenesis, una empresa privada de bioterapia con sede en Nueva Jersey, y negocio de bancos de sangre de cordón umbilical, que está desarrollando tecnología para la recuperación de células madre de tejidos placentarios tras la finalización de embarazos exitosos a término. Antrogenesis opera ahora como Celgene Cellular Therapeutics, una subsidiaria totalmente propiedad de Celgene. En 2006 Celgene certificó Ancheson Specialty, una farmacia especializada, como uno de un grupo selecto de las farmacias del programa Rebasis, SM, para lanzar lenalidomida, nombre comercial Reblimit. Como medicamento especializado, la lenalidomida requiere un manejo especial y, por lo tanto, solo está disponible a través del programa Rebasis, una red de distribución única que emplea únicamente medicamentos especializados certificados y contratados. En marzo de 2008, Celgene cerró su adquisición de 2 dólares con 90 centavos mil millones de Farmion Corporation. En diciembre de 2009, Celgene anunció la adquisición de Gloucester Pharmaceuticals. En 2010 Celgene buscó trasladar su sede en el Reino Unido de Riverside House en Windsor a un nuevo desarrollo Stockley Park, Uxbridge. En junio de 2010, Celgene Corporation y Abraxis Biociencia Incorporated anunciaron conjuntamente la firma de un acuerdo de fusión definitivo en el que Celgene acordó adquirir la biociencia Abraxis. En enero de 2012, Celgene y Abraxis, Incorporated, una compañía de biotecnología privada que desarrolla fármacos covalentes dirigidos que tratan enfermedades a través del silenciamiento de proteínas, anunció un acuerdo de fusión definitivo bajo el cual Celgene Corporation adquirirá Abraxis, Incorporated. Bajo los términos del acuerdo de fusión, Celgene adquirirá Avila Therapeutics, Incorporated por 350 millones de dólares en efectivo, más hasta 195 millones de dólares para hitos dependiendo del desarrollo y aprobación regulatoria de Avil 292, así como hasta 380 millones de dólares en posibles pagos de hitos, dependiendo del desarrollo y aprobación de candidatos generados a partir de la plataforma Avilomics. Citando una capitalización de mercado de 67 dólares estadounidenses mil millones, y una apreciación de las acciones del 107%, Celgene fue la compañía farmacéutica número 2 de Forbes Magazine en 2013. En 2014, Celgene y Oncomet Pharmaceuticals firmaron un acuerdo de desarrollo terapéutico de células madre cancerosas que abarca Demcizumab, y otros cinco productos biológicos de el oleoducto de Oncomet. También en 2014, Sutro Biofarma firmó un acuerdo estratégico de colaboración, y opción con Celgene Corporation para descubrir, y desarrollar anticuerpos multiespecíficos y conjugados de fármacos anticuerpo, ATC. Este nuevo acuerdo sigue a la colaboración de diciembre de 2012 entre las dos empresas, y se centra en el campo de la inmunooncología. En abril de 2015, Celgene anunció que comenzaría una colaboración con AstraZeneca, por valor de 450 millones de dólares, estudiando su candidato a medicamentos inmunooncológicos fase 3 Medi 4736. Más tarde, en el mismo mes, Celgene anunció que adquiriría Cuanticel por hasta 485 millones de dólares destinados a mejorar su canalización de medicamentos contra el cáncer a través de aplicaciones de modificación epigenética Cuanticels. En junio de 2015, Celgene anunció que había autorizado la cartera de agonistas Licera Rorganma por hasta 105 millones de dólares, y continuar desarrollando su compuesto de plomo fase ILIC 30937 para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. La oportunidad de licencia le da a Celgene la opción de adquirir Licera. En julio de 2015, la compañía anunció que adquiriría receptos por 7 dólares con 20 centavos mil millones en un movimiento para fortalecer las áreas de inflamación e inmunología de la compañía. La noticia del acuerdo hizo que las acciones de Celgene crecieran 5,7% en operaciones fuera de horas. En mayo de 2016, la compañía anunció que lanzaría una asociación con Agios Pharmaceuticals, desarrollando terapias metabólicas de inmuno-oncología. El acuerdo podría neto más de un dólar mil millones para Agios. En octubre, la compañía adquirió en Mabag por 6,000,000,000 dólar. En enero de 2017, la compañía anunció que adquiriría de línea por 775 millones de dólares, aumentando la oferta de terapia de enfermedades autoinmunes de la compañía. En enero de 2018, Celgene anunció que adquiriría Impact Biomedicines por 7 dólares mil millones, añadiendo Fedratinib, un inhibidor de la quinasa con potencial para tratar la mielofibrosis. En el mismo mes la compañía anunció que adquiriría JunoTherapéutics por 9 dólares mil millones. Tópico igual Adquisición por Bristol Myers Skip Tópico igual A principios de enero de 2019, la compañía anunció que sería adquirida por Bristol Myers Skip por 74 dólares mil millones, 95 dólares mil millones incluyendo deuda, en un acuerdo que se convertiría en el mayor adquisición de empresas farmacéuticas. Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Celgene recibirían una acción BMS, así como 50 dólares en efectivo por cada acción de Celgene mantenida, valorando Celgene en 102 dólares con 43 centavos la acción, representando una prima del 54% al precio de cierre de días anteriores. A continuación se muestra una ilustración de las principales fusiones y adquisiciones de la empresa y de los predecesores históricos, esto no es una lista exhaustiva. Igual 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 Historia ejecutiva igual 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 En marzo de 2016, Bobuhin, el CEO de la compañía durante mucho tiempo en servicio, se retiró de su cargo y asumió el papel de presidente ejecutivo. Bobuhin tuvo éxito en el cargo de CEO por Mark Halles. Al mismo tiempo, Jack Qualin Fouse fue nombrado presidente y director de operaciones de la compañía. Fouse se unió a la compañía en 2010 como director financiero. A partir del 30 de junio de 2017, el Dr. Fouse renunciará y será sucedido por Scott Smith, presidente de la franquicia global de inflamación e inmunología de la compañía, que se unió a la compañía en 2008. Dr. Fouse ha sido expulsado por el Consejo de Administración el 2 de abril de 2018. Igual igual Finanzas igual Para el año fiscal 2017, Celgene reportó ganancias de 2.539 dólares estadounidenses mil millones, con un ingreso anual de 13.003 dólares estadounidenses mil millones, un aumento del 15,8% con respecto al ciclo fiscal anterior. Las acciones de Celgene cotizaron a más de 74 dólares por acción, y su capitalización de mercado se valoró en más de 51 dólares estadounidenses con 80 centavos mil millones en noviembre de 2018. Igual igual productos y productos Igual igual Topic igual Topic igual Historia relacionada con el producto Topic igual En julio de 1998, Celgene recibió la aprobación de la AFDA para comercializar talomid para el tratamiento agudo de las manifestaciones cutáneas de en moderada a grave. En abril de 2000, Celgene llegó a un acuerdo con Novartis Pharmaag para licenciar DMPH, versión chiralmente pura de Celgene de Ritalin. Posteriormente, la AFDA concedió la aprobación para comercializar DMPH, o Focalin, en noviembre de 2001. En diciembre de 2005, Celgene recibió la aprobación de la AFDA para comercializar Reblimid para el tratamiento de pacientes con anemia dependiente de la transfusión debido a MDS de riesgo bajo o intermedio asociado con una anomalía citogenética 5Q con o sin alteraciones citogenéticas adicionales.Focalin XR fue posterior lanzado por Celgene y Novartis en 2005. En mayo de 2006, Celgene recibió la aprobación de talomid en combinación con dexametasona para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado. En junio de 2007, Celgene recibió la autorización de comercialización completa de Reblimid en combinación con dexametasona como tratamiento para pacientes con mieloma múltiple que han recibido al menos una terapia previa por parte de la Comisión Europea. Igual y igual litigios. Igual y igual. Topic igual. Alegaciones antimonopolio. Topic igual. En 2009, el Dr. Redbs Laboratories solicitó, y Celgene se negó a proporcionar, una muestra del medicamento contra el cáncer de Celgene talomid marca registrada, talidomida. El Dr. Redbs Laboratories buscó el material para estudios de bioequivalencia necesarios para comercializar su propia versión genérica de talidomida. En respuesta a la negativa, el Dr. Redbs Laboratories presentó una petición ciudadana a la AFDA pidiendo a la agencia que adoptara procedimientos que garantizaran a los solicitantes genéricos el derecho a comprar muestras suficientes para realizar pruebas de bioequivalencia de medicamentos sujetos a restricciones de distribución Rems. Celgene negó que se hubiera comportado de manera anticompetitiva, argumentando que la historia legislativa sugería fuertemente que el Congreso considerara, y rechazara un procedimiento de acceso garantizado propuesto como el propuesto por el Dr. Reddy. Celgene argumentó además que exigir a las empresas innovadoras que vendan sus productos a potenciales competidores genéricos violaría sus derechos de propiedad intelectual, y los expondría a riesgos de responsabilidad en caso de que los pacientes fueran perjudicados en los estudios del Dr. Reddy. El fabricante genérico Lannet Company inició un litigio antimonopolio que acusó a Celgene de usar su Rems para talomid marca registrada, talidomida, para violar las disposiciones antimonopolización de la ley Sherman. A principios de 2011, el Tribunal de Distrito negó la moción de Celgene de desestimar. La causa estaba prevista para el juicio a partir de febrero de 2012, pero las partes se resolvieron antes de que comenzara el juicio, aplazando así la revisión judicial de las reclamaciones antimonopolio basadas en el supuesto abuso de las restricciones de distribución de Rems. Igual, 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 denuncias de fraude igual, igual, igual. En julio de 2017, Celgene acordó pagar 280 millones de dólares a agencias gubernamentales para resolver las acusaciones de que causó la presentación de reclamaciones falsas o reclamaciones fraudulentas por usos no reembolsables de sus medicamentos Reblimid, Italomida Medicare y a los programas estatales de Medicaid. En su 10 Q de julio de 2017, Celgene reveló que resolvió el asunto en su totalidad por 315 millones de dólares, incluidos honorarios y gastos. El caso fue presentado bajo la ley de falso Kleinsack por Beverly Brown, un ex representante de ventas de Celgene. Igual, igual, ver también igual, igual. Empresas biotecnológicas y farmacéuticas en el área metropolitana de Nueva York Industria Farmacéutica en Suiza Sutro Bio Pharma Company es portal.